Radio Tubers con Uri Sábat, de 9 a 11 de la noche, en los 40. Seguimos aquí en Radio Tubers, ha llegado el momento de hablar de... Sexo. Bien, bien. Con María Errejón. ¿Qué tal, Erre, cómo estás? Estoy bien, ¿y tú qué tal estás? Yo genial, y además cuando llega hasta ahora, pues son las 10 y 22, 9 y 22 en Canarias. Momento de hablar de sexo y de expresiones sexuales. Pues sí, es que me he topado con un artículo que me ha parecido súper interesante, y es que hay muchas veces que tenemos expresiones que para nosotros son algo como cotidiano, y realmente pues igual no sabemos de dónde vienen. Yo por lo menos no lo sabía y me ha parecido muy curioso. Expresiones como, por ejemplo, echar un polvo o quedarse en pelotas. Entonces he dicho, pues tengo mucha intriga por saber de dónde viene esto. La primera cuestión es echar un polvo. Sí. Y es que dice que, bueno, se relaciona como con la alta burguesía de hace muchos años y la alta aristocracia, y tenían como la costumbre de inhalar tabaco. Ah, sí. Que finaban, o sea, así súper picadito. Entonces lo reducían hasta polvo y pues se lo ponían ahí a la naricita. Entonces, claro, no estaba bien visto hacerlo en público en ese momento, por muy aristocrático que fuese nada. Y el consumidor lo que hacía es ausentarse un momentito, se iba pues al baño, a la habitación, y lo hacía sola, en un lugar más discreto. Entonces se decía que aprovechaba en ese momento para también tener escarceos con alguna dama o con las amantes y tal. Entonces se popularizó el echar un polvo, que era tanto para lo del tabaco como para estar ahí. El follisteo. Con la amante. Otra frase muy típica es lo de poner mirando a Cuenca. Sí. Claro, el caso es que Felipe el Hermoso, Felipe I de Castilla, que era el marido de Juana la Loca, pues tenía como cierta tendencia a ser infiel. Claro, porque Juana, por lo visto, tenía problemas de nervios y no... Claro, no podía. Sí, el caso es que, bueno, se decía que el marido era muy infiel y que lo que hacía para burlar a su mujer, que le tenía ahí como controladito, es que mandó construir un observatorio astronómico en una torre. Porque a él le encantaba este hobby y a ella como que se ve que no le interesaba para nada este hobby de su marido. Era como que le parecía un coñazo. Sí. Entonces, claro, él aprovechaba este lugar, que sabía que no le interesaba nada a su mujer, para llevarse a algunas de las damas que venían pues a enseñarles. Le decía, voy a enseñarle el observatorio y tal y cual. Y entonces él tenía puestos los instrumentos de navegación para marcar las direcciones de las principales ciudades del reino. Entonces él solía decir que se las llevaba pues para... Subo al observatorio con la dama que la voy a poner mirando a Cuenca. Y entonces se ve que los guardias acabaron popularizando esa frase y se acabó extendiendo incluso en los burdeles. Yo me pregunto si esto en cada país habrá una ciudad fetiche. Te voy a poner mirando a Mississippi. Mirando a Groninger. Mirando a Oslo. Y el caso es que, bueno, quedarse en pelotas es que según cuenta Arturo Ortega Moral, que tiene un libro que se llama Cápsulas de la Lengua, dicen que en tiempos de la Edad Media se utilizaba una prenda interior que se llamaba peyote, que era una especie de chaleco largo confeccionado con piel. Pues entonces, por el momento, quedarse en peyote era quedarse únicamente vestido con este chaleco de piel. Y dicen que según evoluciona el lenguaje, pues quedarse en peyote acabó siendo quedarse en pelotas. Muy bien. Y por último, os cuento la última. ¿Te ha gustado? Yo pensé que las pelotas eran por las pelotas. Vosotros sabéis por qué se le llama... Que se quedaban en pelotas, pero llevan un chaleco. Vosotros sabéis por qué se le llama polla. Manuel, por favor. Porque está encima de los huevos. No es mentira. Está... Es por eso. Porque sea polla. No, no, no. Como si fuera una gallina. Polla de... Claro, morí. Bueno, os cuento la última, que a mí me ha parecido muy interesante, porque esta tiene que ver con la mitología, que es la de poner los cuernos. Sí. Y esto dicen que Pasifae, que era la esposa del rey de Creta, que se llamaba Minos, básicamente este hombre, pues Poseidón le regaló como un toro blanco y se lo regaló para que Minos lo sacrificase en su nombre, que es un sacrificio por él. Y Minos se encariñó con el toro y le dijo, mira, que lo he pensado mejor y que no lo voy a sacrificar, que me lo voy a quedar, que es así como muy bonito. Sí. Y Poseidón le dijo, a mí no me vas a vacilar. Y entonces hizo que la mujer Pasifae se enamorase del toro. Y entonces Pasifae se volvió loca por el toro, pero claro, el toro estaba como que... Como que Pasifae no le gustaba. Estaba como que yo paso de ti. Y entonces ella mandó construir un artilugio de madera, que eran como muy de construir artilugios de madera, ya sabéis el caballo de Troya. Sí. Y entonces le construyeron una vaca de madera. Y entonces se acabó acercando al toro. El toro terminó, después de varios encuentros, como que encariñándose con la vaca. Y de ahí, de esa pasión, acabó naciendo el conocido como Minotauro. Y entonces se conoce poner los cuernos, pues porque se acaba enamorando de un toro y se desenamora de Minos por un toro. Y todo ocurre por un toro. Music inspires life.